Que caiga harta, que caiga harta, platita, que caiga mucho, mucho, trabajito siempre, trabaja, harta, platita, ya estamos, eso Felicidades, padrina, padrina, felicidades Que caiga harta, que caiga harta, platita, que caiga mucho, mucho, trabajito siempre, trabaja, harta, platita, ya estamos, eso, a la una, a las dos Felicidades, listo, 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 mientras tanto vamos a empezar el acto con los doctrinos, ok, ahí está, fotito, 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 se lo chayamos Ahí está la madrina también, vamos a contar su dinerito No te he visto Vamos a saludarte ¿Listos? Padrina, se ha venido a la fiesta Sí Ya soncían Soncían, soncían Está preocupado el David No hay misturera ¿Dónde está misturera? Misturera Hasta ayer era su contrato, dice, de la misturera Misturera Dedicamos el tracos en Dianita, dice Vamos, Dianita, vamos a lanzar Atento todo el país Vamos a contar los regalos Y el dinero de Mari Laura Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar Ahí está Ahí está Ya vamos a contar el dinero de los tres días de Mari Laura Vamos, David Vamos, madrina Adentro Vamos, vamos a contar el dinero de los tres días de Mari Laura Y dice a toda la gente que nos está viendo, apúrense Vamos, Dianita, vamos A novedse Vamos, vamos a'M из oído Vamos, vamos a trabajar A ver A novedse A ver, Dianita M coasterera ¿Vas a trabajar o vas a trabajar o vas a trabajar? ComoGAN Earth Gracias a la lucha, señor Lucho para mucho C hommes, ch prisons, ch頭 Que se me reg�� Ahora puedo, los ojos son ¡Ahora sí! ¡Garzo! ¡Dónde está ese garzo que te ataca! A mí me gusta a las chicas de 70 años, dice el garzo. Así que si hay una chica bonita, cuidado con la señal. ¿Está listo? ¡Zoom! ¡Zoom! Ya estamos secos, ¿eh? No están estrendo. Vamos acompañando a todo el país en... Transmisión total. Se vienen 12 aros. Se viene el tradicional... Con feo de dinero. La señora, ven y roban. ¡No entres de caridad, no llevo masajevo. ¡No lo hice! Solo la llevo mi negra, en calito que me quedó. Solo la llevo a mi suelito, a su reloj. ¡Esa manita! ¡Y la panza! ¡La panza! ¡La panza! ¡La panza! ¡La panza! ¡Adiós! ¡Adiós baila! ¡Eh! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Va el rino! ¡Va arriba, se rino! ¡Vo, vó! Arriba, 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 arriba A ver, Lucho me hace el mensaje para el salón, ahora escucha esta la cosa Por eso, Lucha, hay que haber quecha Y la palma, la palma, la palma Y eso Y los formantes de la novia, ¿ok? Ahora, una fotita para este cuento Ahí está, todo Luis Fernando Guzmán Luis Fernando Está popular ¡Gracias!